Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta es la pasión secreta del legendario músico Paul McCartney por los Chevrolet Corvette y bueno, recientemente este icónico integrante de los Beatles se dejó ver en Los Ángeles a los mandos de uno de estos coches deportivos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos recientemente Paul McCartney fue visto abandonando un discreto estudio musical en Los Ángeles o sea, en California, Estados Unidos, conduciendo uno de sus coches deportivos y bueno, pero esta vez este legendario músico y cofundador de Los Beatles no manejaba un Ferrari ni un coche deportivo británico sino más bien un muy americanísimo Chevrolet Corvette de la generación C5 y bueno, este breve avistamiento lo compartieron en TikTok un usuario llamado TrueCelebrityPop donde muestra al cantautor británico el volante de este automóvil y bueno los fanáticos que lo rodean respetan en todo momento el espacio de McCartney permitiendo que el adorado artista se incorpore a la circulación sin problema antes de mezclarse con el tráfico de Hollywood McCartney le regala un breve saludo y bueno el coche en cuestión es un Corvette decapotable de la generación C5 con color azul navy blue metallic y posee una capota de color beige y bueno este modelo supuso un gran paso adelante en la historia de este legendario vehículo trayendo el reputado profulsor tipo V8 LS1 y marcando el renacimiento de Corvette Racing en la escena internacional del automovilismo y bueno en concreto el ejemplar manejado por McCartney parece montar una caja de transmisión automática algo que no se extraña dado que el cantante ya tiene 81 años de edad y bueno es curioso ver a alguien bastante famoso conduciendo un coche deportivo relativamente accesible uno cuyo precio no llega ni a la suma o las seis cifras y bueno por supuesto McCartney podría permitirse adquirir el actual Corvette Z06 que ofrece la marca Chevrolet pero desde luego sería bastante menos discreto y bueno pese a lo divertido que es conducir el modelo Corvette C5 parece que ya no rompe cuellos por la ciudad no es la primera vez que el ex miembro de los Beatles apareció conduciendo el suyo porque a lo largo de los años se ha visto la fotografía de los paparazzi y bueno que no hubiera podido imaginarse que McCartney fuera un fanático de los Corvettes y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao